el programa naturaleza canal me fascina los animales son tan grandes y fuertes me gusta ver a los animales casar y comer me encanta viajar a londres porque es una gran ciudad con mucho que hacer cuando voy a londres visito el big ben y el londres ojo mi lugar favorito en londres es ealing porque no está tan ocupado como el centro de la ciudad las personas que dejan la puerta abierta después de hablar conmigo me molestan mucho me interesa en el juego de rugby me encanta el rugby porque tienes que ser rápido y fuerte yo juego rugby para jesuit en la primavera un tema que me importa es la contaminación plástica mi novia y yo ayudamos a limpiar el contaminación plástico donde vivimos el plástico daña el medio ambiente y la vida silvestre creo que las cuentas de redes sociales son tontas me fascina como las personas pueden ser adictas a sus teléfonos celulares